Si existiera un dúo para la vida Y un interruptor del alma para no sentir Si pudiera ser un espira en tu pensamiento Y robarme los planos para hacerte feliz Sería una mentira Porque en los sentimientos la imperfección Es la que da intensidad a la vida Que tu imperfección Y la mía sin sentirme vivo Si lo nuestro fuera perfecto Se acabaría Si pudiera saber lo que nos falta por caer Ya si pudiera lograr que nada te haga llorar Si pudiera escribir mi propia historia Que junto a ti Todo saldría tan fácil Utopía al fin Pero sería una mentira Porque en los sentimientos la imperfección Es la que da intensidad a la vida Que tu imperfección Y la mía sin sentirme vivo Y la mía sin sentirme vivo Que tu imperfección Que tu imperfección Es la que da intensidad a la vida Que tu imperfección Y la mía sin sentirme vivo Si... 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 Si lo nuestro fuera perfecto Se acabaría Si...